Ya Ahora sí Sí, ahora sí Toma, aguanta ahí O aguanta así con la mano O aguanta así con la mano Posible Vamos a empezar a sufrir Más pobre de la vez 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 Ya Bien Nada, no ¡Aplausos! 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 Buenas. ¿Somos local o visitante? Visitante Hola Hemos hecho cambio de pareja Carolina Bien ¡Somos local o visitante! ¡Somos local o visitante! ¡Somos local o visitante! ¡Somos local o visitante! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Aquí vos! ¡Bien! 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 ¡Ya calentico con las vallas! ¡Bien, Fran, bien! ¡Bien, Fran, bien! ¡Bien, Fran, bien! ¡Bien! ¡Bien, Fran, bien! 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 ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Fran, bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con el pechito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué fiesta hay? La fiesta del baño, la fiesta del baño. La retransmiten. ¡Vamos! 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 Dos pitas, mira, claro, mira, aquí, aquí están, empezaron antes y van a terminar igual, bueno, mira, 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 está solo, mira, 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 mira. Gran grido, reg併, reg併, reg併. Esa es hora de poner a dormir, dame sol, dame tu gusto. ¡Bien! 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 Se quedan mirándolas. Se quedan mirando como caen. ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Venga, vamos! ¡Bien, Jorge! 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 ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Dani! ¡Gracias! ¡Venga, va! ¡Gracias! 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 ¡No, pero es que no! ¡No están muertos! ¡No están cansados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A las 7 de arriba! ¡No! Gracias.